¡Hey! ¡Hey! ¡Homa, se cruza! Todo el mundo da una, las vecinas, parará ¡Para las vecinas, parará! ¡Para las vecinas, parará! ¡Ay! ¡Con tu dueño a cuentro! ¡Hue apañado! ¡Con tu dueño a protestar! Reprocesar, su tía no entubea, no soco mucho más Arrasco una mulata que venga a tomar Ay, te toso quezar, 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 raspa, raspa con él Te toso quezar, 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 raspa, raspa Música Tornando mano, eraspo si nasparara, raspa si nasparara, raspa si nasparara Ay, te toso quezar, 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 quezar Reprocesar, su tía no entubea, no soco mucho más Serás tu una mulata que deja tomar Ay, te toso queza, queza